La bicicleta para mí, desde que yo descubrí el tema de la bicicleta, ya te digo, hace más de 20 y pico de años que estoy en esto. ¿Cambió la calidad? Me cambió, sí. Me cambió la vida, me cambió la calidad de vida también. Bueno, tuve un momento de un backpack que la dejé por tema de trabajo, pero bueno, ahora volví a esto acá, que es algo muy lindo y ojalá que mucha gente se pueda ir prendiendo en esto. ¿La toma de conciencia? Claro, la toma de conciencia, que es algo muy sano, que te lleva a tener un buen nivel de vida y con solo tener una bicicleta sería pedalear un momento, dedicarse un poco una hora o menos a andar un poco en bici. Y el uso del casco, indispensable. Y después llevar una caramañola, la hidratación, que también es bastante, se necesita, por el tema de que uno haciendo ejercicio va degastando líquido, así que bueno, eso sería lo indispensable. En la alimentación, digo, te llevas también una alimentación adecuada, ordenada, por allí cuando uno está compitiendo, ¿no? Sí, sí, hay que tratar de mucho carbohidrato y bueno, tratar de mantener una buena comida, ¿no? Un buen desayuno. Bien, digo, al cuerpo, no le hace bien a los pulmones, al corazón, a la mente, los músculos, trabaja todo, ¿no? Sí, todo, todo. Vos salí andando en bicicleta y ya la cabeza está en otra cosa y estás en otra cosa, la verdad que... Mario, digo, se está tomando cada vez más conciencia, es decir, a tu criterio, se va acercando más gente al tema de la familia. Mirá, la verdad que sí, de a poco, de a poco, lleva tiempo, pero va creciendo. Digo, en lo que es la bicicleta, en lo que es la parte tecnológica, se va mejorando cada vez más en la construcción, el tema de cuadro, de cubierta, de llantas. Sí, en eso tenés una variedad, sí, un avance importante. Tenés para el profesional, profesional, que tenés bicicletas de fibra de carbono, ya con cambios automáticos, ya sin sistema de cable, así que ya se está llegando a un tope de gama y es muy importante. Y en Elite. Sí, en Elite. Y de ahí tenés para abajo, ¿no? A lo más antiguo, es más, últimamente se han vuelto a las bicicletas vintage, que todo lo antiguo volvió otra vez a estar de moda. Así que en este día, a pedalear, a no quedarse quietos. A pedalear y a seguir en esto, que es muy lindo, y ojalá que mucha gente tome conciencia de hacer un poco de bicicleta, que es muy lindo. Dejar el sedentarismo, ¿no? Exactamente. Aparte se están haciendo acá en localidades muy cercanas cicloturismo, que es para pasear entre gente, hacerse conocido, amigo, y bueno, se pasa un buen desayuno entre toda la gente, se almuerza y después, bueno, para estar andando un poco en bicicleta, para disfrutarla, ¿no? ¿Sí? Gracias.